En el día de la fecha hemos encontrado el deceso del señor Juan Orlando Sosa, quien habría sido encontrado en los ex galpones de Molino Félix, aparentemente por un homicidio, concretamente. Es el que tenemos por el momento. ¿Qué edad tenía este hombre? 64 años aproximadamente, es lo que me informan. Me habían dicho primero 52, pero tendría 64. Lo que pasa es que, bueno, estamos tratando de verificarla. Es todo muy reciente, estamos tratando de verificar todos los datos. ¿Qué tipo de heridas pudieron ver en el cuerpo? Lo que se pudo contratar fue heridas en todo lo que es la cabeza, puntualmente. Hay heridas en la cabeza, aparentemente con un elemento contundente, romo, un elemento de fuerza, o sea, no es un arma de fuego. ¿Este hombre, saben si era oriundo de Villa María, si residía en la ciudad? Sí, no sé si es oriundo, pero sí residía acá en la ciudad de Villa María. Sí, es correcto, recién nacido en Villa María. ¿Hay personas detenidas, fiscal o demoradas por este hecho? Tenemos por el momento cuatro personas demoradas, por el momento, demoradas solamente. Se está verificando, porque es muy reciente, se está verificando todas las circunstancias y luego se imputan a las personas que correspondan. ¿Cómo sigue esta investigación? ¿Cuáles son los próximos pasos, fiscal? Por el momento se han ordenado varios procedimientos en distintas partes y en la ciudad y luego tomando testimonios, obviamente, se ha ordenado la autopsia, que en un ratito más van a empezar con eso, y bueno, y seguir con todo lo que son las cuestiones mecánicas del hecho y todo lo que sean los análisis y el respetivo que se necesitan. Gracias. 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 Gracias.